¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Nos encontramos en Denver en plena cobertura de la selección mexicana de fútbol que empieza esta preparación ahora sí en forma para encarar la Copa América de este año con partidos amistosos contra Uruguay y contra Brasil. El seleccionado mexicano llegó por ahí de las cinco de la tarde aquí a Denver, que es la misma hora del centro de nuestro país, de la capital del país. Y bueno, pues el equipo la verdad es que tuvo un viaje bastante pesado porque se retrasó el vuelo más de tres horas allá en la Ciudad de México. Ya sabemos cómo son estas circunstancias de pronto inesperadas y este retraso en el vuelo pues modificó todos los planes de entrenamiento de Jaime Lozano porque se tenía contemplado una práctica, se tenía contemplada una práctica en el estadio de los Broncos de Denver, donde se va a jugar este partido contra Uruguay, pero pues ya no se pudo realizar debido a esta demora. Y es que prácticamente desde que salieron del centro de alto rendimiento allá en la Ciudad de México hasta que llegaron al hotel, pasaron unas once horas, entonces el equipo descansó un par de horas ya una vez que llegaron aquí al hotel de concentración para después tener una activación en los salones que se encuentran aquí en el hotel de concentración, ubicado en pleno centro, en pleno downtown, como se le conoce, de la ciudad de Denver. Entonces, bueno, pues el seleccionado mexicano así arribó a esta ciudad sin los dos futbolistas de Pachuca, Brian González, lateral izquierdo, y Eric Sánchez, el mediocampista que es prácticamente un titular del escuadra de Jaime Lozano, no realizaron el viaje, recibieron días de descanso después de la victoria que tuvieron el fin de semana con los tuzos del Pachuca ante el Columbus Crew. Ellos no realizaron este viaje y no van a tener participación contra los uruguayos. Habrá que ver, y mencionaba el señor David Medrano, la circunstancia de Brian González, porque es un lateral izquierdo y prácticamente competencia de Gerardo Arteaga. Y Brian, pues es muy complicado, ya si no va a jugar contra Uruguay, es muy difícil que tenga actividad contra Brasil, por supuesto. Entonces, es una circunstancia monitorear, porque se necesitan cortar a cinco jugadores de los 31 que se encuentran actualmente en el plantel. Ya veremos cómo se va desarrollando esa circunstancia de Brian González. Y del otro lado, bueno, pues Eric Sánchez, que sí es uno de los titulares habituales del equipo mexicano, por lo cual, al no estar disponible contra Uruguay, en una de esas vemos a Orbelín Pineda en esa posición de interior por derecha, tal y como lo ha utilizado, lo usó en la Nations League de apenas hace unos meses, en la que México le ganó a Panamá y luego perdió contra Estados Unidos. Orbelín Pineda entró de cambio en esos dos partidos y fue utilizado justamente en la posición de Eric Sánchez. Entonces, salió Eric y entró Orbelín en los dos partidos, entonces me parece que Pineda apunta para ser titular de la escuadra mexicana en este partido contra los uruguayos. Sin duda alguna, un examen mucho más complicado de lo que fue Bolivia, porque bueno, contra Bolivia sabemos que era una escuadra de México, el 80-90% sub-23, que de hecho ellos ya viajaron a Francia para enfrentar el torneo Esperanzas de Toulon. Solamente Julio González, el guardameta, y Alexis Peña, de los mayores de 23 años, estuvieron en ese partido. Julio González tiene lugar asegurado en la selección mexicana, mientras que Alexis Peña pues estará peleando ahí con el Toro Guzmán, ese puesto en la defensa central, porque César Montes, Johan Vásquez me parece que están cerradísimos. Israel Reyes, que puede jugar de central o lateral derecho, me parece que también tiene un espacio. El chiquete Orozco de Chivas, central por izquierda, y también puede desempeñarse por la lateral de ese costado. Entonces en ese sentido Alexis Peña y el Toro Guzmán serían los que estén buscando uno de los puestos, y alguno muy posiblemente sea parte de estos cinco jugadores que podrán ser, digamos, cortados del plantel de cara a la Copa América, porque la lista tiene que ser de 26 jugadores. Este mañana, 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 ¿qué estamos? ¿Esto es miércoles? No es lunes, es lunes, ¿no? Ya ni sé en qué día estoy. Este martes la selección ya va a tener entrenamiento en el estadio de los Broncos de Denver, como estaba programado. Habrá una zona mixta por ahí de las 5.45 de la tarde, después el entrenamiento, y más o menos siete y media de la noche hablará Jaime Lozano, y ahí seguramente se le cuestionará sobre el uso que le dará a los jugadores de América y de Cruz Azul, que apenas reportaron este día con la selección nacional, porque habían tenido días de descanso tras la final del fútbol mexicano, y estamos hablando de que son varios jugadores. Luis Ángel Malagón, que apunta para ser el titular en Copa América, Israel Reyes mismo, el caso de los de Julián Quiñones, ¿no? Un futbolista que está también definiendo su futuro, qué es lo que va a pasar con él en el fútbol mexicano, todo apunta que ya estará arreglado o muy cerca de estar en Arabia Saudita, pero también que tantos minutos pudiera tener Quiñones, Uriel Antuna en el caso de Cruz Azul, Charlie Rodríguez, ya estaremos viendo cómo se va desarrollando toda esta circunstancia con el equipo mexicano de cara al duelo ante Uruguay. La transmisión del partido la tendremos en TV Azteca, ustedes ya se la saben, la mejor transmisión, este miércoles es el partido, perdón, este miércoles 6.50 de la tarde a través de Azteca 7, México contra Uruguay, ya saben el equipo de fútbol azteca, va a estar Martinoli en la narración, Doctor García, Saguito Inmortal y Don David Medrano estará en el terreno de juego para que ustedes, bueno, pues ya vayan calentando cómo está el asunto de cara a la Copa América, un torneo muy relevante para el seleccionado mexicano porque ya viene el Mundial del 2026, empieza esta nueva generación, ¿no?, que nueva entre comillas porque hay muchos rostros conocidos que ya han estado en el proceso y que además conoce perfectamente Jaime Lozano desde que lo estuvo en la selección olímpica, pero empieza esta etapa en la que no se contó con Guillermo Ochoa, con Jesús Gallardo, con el Chucky Lozano, con Henry Martín, futbolistas que en esta oportunidad no fueron considerados y no significa que ya estén fuera para siempre de la selección mexicana porque se ha explicado que lo que busca la federación y lo que busca el cuerpo técnico de la selección es que haya una baraja de oportunidades y una baraja de jugadores mucho más amplia de la que hoy en día se tiene y creen que la Copa América es un momento ideal o es un torneo que representa una exigencia tal que se podrán dar cuenta de quiénes sí y quiénes no están para formar parte de la selección mayor. Es una apuesta posiblemente arriesgada, pero así lo determinó la federación, Jaime Lozano y su cuerpo técnico y entonces veremos posiblemente nuevos rostros en el combinado mexicano y será interesante ver esta lucha de los jugadores que están buscando un lugar dentro de esta lista definitiva de 26 jugadores. Pues recordarles que 5 tendrán que ser baja de la concentración de la selección mexicana y ya veremos cómo se va desarrollando este asunto. Muchachos, bueno, pues es todo lo que tenemos acá desde Denver, Colorado, una ciudad que yo no conocía, que la verdad está muy bonita. Se espera una gran entrada en el estadio. Algunos aficionados mexicanos que se dieron cita esta tarde en el hotel de concentración para estar con el equipo mexicano y bueno, pues ahí tenemos los detalles. Estén al pendiente, por supuesto, de los espacios de Azteca Deportes aquí en el canal. Les vamos a estar trayendo también todos los pormenores de la escuadra mexicana y por supuesto también de la selección uruguaya que hablará Marcelo Bielsa. Será interesante conocer su punto de vista, sobre todo en este aspecto de la renovación que está atravesando el seleccionado mexicano. Soy Villavilla, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y andamos en contacto.